Hola, yo soy Alex, ella es Carla y ella es Elena. Nosotros formamos parte del proyecto Beethoven. Es una aplicación que pretende ayudar a los niños con discapacidades auditivas a aprender el lenguaje de señas de una manera más dinámica. Necesitamos que nos apoyes con tus votos en el link que aparece aquí abajo. Apóyanos con tu voto. Gracias. Personal del Cerezo Eduardo Ruiz de Uruapan, Michoacán, frustró una fuga masiva de internos que ya caminaban en cadena por un túnel de 58 metros de largo cuando se encontraban a un metro de alcanzar su libertad. Esto iba a ser una fuga masiva, nada más que se les atrasó el tiempo y afortunadamente uno de los oficiales, uno de los saladores, se percató que uno de ellos entró, que era el sexto que iba entrando, pero iba a ser en cadena. El túnel se encontraba en el área de visita conyugal y que se presume tenía aproximadamente siete meses en construcción. Solo estaba a un metro de tierra para desembocar en un terreno baldío ubicado al sur del penal. Está a un metro aproximadamente ya. Va a salir aquí al predio trasero donde hay una tortillería y un lote de baldío. En entrevista al secretario de Seguridad Pública del Estado, Elías Álvarez Hernández, dijo que los internos que construyeron el túnel podrían tener en su poder un plano del penal que fue vendido en el año de 1998. En aquel entonces al parecer perdió la vida el director del Cerezo por motivo de esta venta de los planos. Estos seis internos que ya estaban próximos a la fuga, que se logró traerlos de nueva cuenta, que se evitó la fuga porque iba a ser masiva definitivamente, bueno pues ya nos comentaron que tienen los planos. Elías Álvarez dijo que instruyó al personal del Cerezo para que inicie investigaciones que lleven a la detección de más túneles, ya que en el penal quedan 60 internos procesados por delito federal, como los seis que se intentaron fugar. Se presume que estos reclusos buscan fugarse para evitar ser trasladados a Ceferezos, como en las cuerdas que se han realizado durante los últimos meses. Con información de Sandra Saenz e imágenes de Noe Barrera, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.